El licenciado Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. El día de hoy, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, a través de la Unidad Orgánica de Homicidios Delosos, tiene usted bien a conocer el resultado de un trabajo de investigación en las áreas de inteligencia de dicha unidad, en conjunto con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien ha colaborado también mucho con nosotros en cuanto a este tema, por la cuestión del esclarecimiento de los homicidios en la ciudad. Cabe mencionar que de las investigaciones se desprende el esclarecimiento de la muerte de la de nombre Lucero Gámez Salazar. Esto ocurrido el día 30 de septiembre del 2015 en el callejón Quintana Roo, en la colonia Sánchez Tahuada, esta ciudad, en donde se dio fe del cuerpo de la misma. Cabe mencionar que como presuntos responsables tenemos dentro de esta investigación a Arturo Gómez Herrera, alias el Gros, jefe y cabecilla de la célula de la colonia Sánchez Tahuada, Jonathan Soto Silva, alias el Johnny, alias el Cierto, hoy detenido, César Alonso Bueno Martínez, alias el Morral, alias el Rasek, y Pablo Jesús Rivera Leiva, alias el Pablillo, también hoy detenido, siendo estos dos que mencionamos detenidos que presentaremos a continuación. Cabe mencionar que la hoy oxisa trabajaba para esta célula de narcomenudistas y distribuidores de droga, específicamente la colonia Sánchez Tahuada. Ese día, el día 30 de septiembre, por instrucciones de Jonathan Soto Silva, alias el Cierto, quien a su vez recibe órdenes directas de Arturo Gómez Herrera, alias el Gros, deciden privar de la vida a la hoy oxisa, esto en virtud de que esta, según a decir del Gros, jefe de la célula, estaba hablando de más y estaba trabajando para contrarios, como ellos dicen, volteó bandera, como ellos lo mencionan. Por lo cual lo llevan con engaños el de nombre de César Alonso, alias el Morral, lo lleva con engaños a una, perdón, Pablo Jesús, quien inclusive tenía una relación sentimental con la oxisa, lo lleva con engaños a una construcción en donde lo esperaba César Alonso, alias el Morral, quien al ingresar la oxisa a la construcción, le dispara en dos ocasiones con un arma calibre 40 en la cabeza, para dejarla ahí sin vida. Este, cabe mencionar que el arma fue proporcionada por el apodado El Cierto, y pues obviamente todo por instrucciones del apodado El Gros, por lo cual se está ejercitando acción penal en contra de estos cuatro sujetos, se está desmembrando de este, pues la gran parte de la, de la, de la célula de este sujeto, tenemos todavía por detener a dos personas más, como lo mencionamos. Este, de igual manera, cabe mencionar que estos sujetos cuentan en su haber con cuatro averiguaciones previas más por el delito de homicidio. Este, una de ellas es la averiguación previa 372, en la cual como referencia podemos mencionar que es el papá de la chamaquita aquella apodada Marianita, una menor que fallece también en una, en una balacera precisamente por esos sujetos, posteriormente ellos matan al papá, ese homicidio es el que también se les, se les está atribuyendo. Es la 397 de este año, que es la que estamos presentando. La averiguación 429 de este año, que mencionábamos, fue la semana pasada, recordarán ustedes, en la colonia Cuauhtémoc, también una narcomenudista del grupo de ellos, una mujer que estaba embarazada, que presentaba seis meses de embarazo, que también fallece su óbito, el óbito total. La averiguación previa de este 422 de este año, en donde el muerto es un sujeto apodado del Cholo, y en donde como referencia podemos mencionar que dejaron una cartulina, en la cual había una amenaza específicamente, decía que esto les iba a pasar a todos los que voltearan bandera. Sigues tú, una mujer que se referían a podada la piñata, de este, y en donde decía que el cielo ahora es color perla, que nunca será verde, que es color perla. De este otro homicidio, también la 480, llegaron al 15 de este año, afuera de una tortillería, en donde matan también a una femenina. De igual manera, mencionando el tema de los mensajes y eso, estos sujetos reconocen que haber colocado aproximadamente de cuatro a cinco mantas en la delegación de la mesa, diferentes puentes de la delegación de la mesa, mantas las cuales ellos, específicamente al apodado El Gross, el jefe de la célula, por mensaje de WhatsApp, le mandaban el contenido que tenía que decir la manta, esto a su vez, las elaboraban en la casa del apodado El Yoni, alias El Cierto, que será uno de los detenidos que presentamos, y se encargaban de colgarlas en la ciudad, César Alonso, alias El Morral, y Pablo Jesús Rivera, alias El Pablito, se encargaban de colgarlas en la ciudad. Específicamente, ellos dicen trabajar para el cártel Tijuana Nueva Generación, que era de quienes firmaban esas mantas, y obviamente, estos sujetos, llevaban a cabo una, esta lista de ejecuciones, obviamente, de este, en venganza, y gente, pues de lo que era, lo que es la gente del cártel de Tijuana, de cártel de Sinaloa, perdón, de este, por lo que esos sujetos ahora, de ser una célula que trabajaba para el cártel de Sinaloa, específicamente, de este, se voltean para trabajar ahora para lo que es el cártel Tijuana Nueva Generación, de este, es por eso que ponían esas mantas en donde decía específicamente en casi todas ellas que el cielo hoy, que nunca va a ser verde, refiriéndose a la gente de Sinaloa, sino que va a ser color perla ahora, ¿no? En, en alusión a lo que es la perla del Pacífico, es que se le llama, en donde específicamente se habla de, de una alianza con gente de, de la costa, ¿no? El presidente del Golfo, de Jalisco, ¿no? El cártel Tijuana Nueva Generación. Entonces, pues bueno, con esto estamos dando, este, un resultado en cuanto a esas investigaciones, en cuanto a las muertes llevadas a cabo en la delegación Sánchez Tahuada, que ha sido una zona muy conflictiva y en donde han fallecido varias mujeres, y pues bueno, seguimos, seguimos trabajando. Este, estamos por, por detener a las dos personas más faltantes, y obviamente, pues por esclarecer algunos más homicidios que fueron perpetrados en esa área, ¿no? Ellos refieren que, este, que hay una, hay una alianza con la gente de aquí lo que era Tijuana, lo que era el cártel de Tijuana. Ellos refieren que se voltean, obviamente, a lo que era la gente de Sinaloa, del grupo de Aquiles, de este, y se voltean a lo que es a trabajar con la gente de aquí de Tijuana, y ellos hablan, que, pues que tienen conocimiento de que ahora son cártel Tijuana Nueva Generación. No hablan específicamente de alianzas, pues que vaya, hay que mencionar que es una célula, ¿no? No es específicamente, ellos parte del cartel, todo el cartel que se puede decir, son específicamente una célula, y ellos hablan y refieren que, de lo que tienen conocimiento, que hay una alianza con el cártel Tijuana Nueva Generación, y que es de quien reciben ellos instrucciones, ¿no? Ya hablar de una situación más del cártel Jalís, que todas esas cuestiones, pues obviamente estaríamos aseverando cosas que no tenemos todavía acreditadas, y que obviamente de estas investigaciones ellos lo desconocen, ¿no? Y que no está asentado. No precisamente tiene que ser, o tenemos que ver aquí a criminales del estado de Jalisco ejecutando gente, o peleando, obviamente, por las cuestiones de la droga en la ciudad. Puede existir una alianza, tal vez, en cuestiones financieras, en cuestiones de logístico, en cuestiones de armas, y esas situaciones. No precisamente vamos a decir, o vamos a asegurar, como yo lo mencionaba hace rato, decir, ¿sabes qué? Está aquí el cártel Jalisco Nueva Generación trabajando, vemos, hay comandos de ellos que están trabajando aquí, matando gente, no. O sea, la gente de los muertos que está viendo aquí es esta misma gente de aquí de Tijuana, los mismos narcomenudistas, los mismos encargados de célula, que en su momento fueron gente de Sinaloa que ahora se están volteando con grupos, células rivales, obviamente, pero bueno, ya hablar de una estructura más arriba y poder aseverar algo, pues sería, como lo mencionaba, un poco imprudente, ¿no? Pero bueno, ellos, como lo mencionan, es tal como yo lo digo, ¿no?, que ellos reciben, saben que reciben instrucciones de gente que está asociada con el cártel Tijuana Nueva Generación. Y ya como lo han mencionado los superiores, en este caso las superioridades que usted ha mencionado, pues obviamente es lo que hay, ¿no?, lo que se ha logrado rastrear y obviamente en lo que trabajan las áreas de inteligencia, ¿no? Sabemos todos que siempre ha existido una rivalidad por años en lo que es el cártel Arellano Félix, que siempre por tradición en la ciudad y obviamente la gente de Sinaloa que llegó a combatir a los mismos. Lo que han cambiado es los nombres y las alianzas que han hecho, ¿verdad? Pero sabemos todos específicamente que es unos conciencia de los mismos, ¿no? Sinaloa contra el cártel de Tijuana, podemos llamarlo así. Pablo, me estoy en realidad. ¿Y el tuyo, mi hijo? Yo no, tan soto, sirvo. ¿Saben por qué se han detenido? Le trae un arma. Un arma. ¿Y tú? Le trae un arma. Dicen que ustedes colocaron algunas de las mantas en la ciudad, ¿es cierto esto? No. ¿Por qué mataste a la mujer? ¿Era tu padre? ¿Era tu novia? Yo no la maté a ella. ¿Pero ella? ¿Quién era tu... Con ella. ¿Y quién la mató? ¿Te identificas a El Gross, Arturo? Los que te identifican lo conocen.